El día de hoy le tomamos la palabra al señor Presidente y lanzamos este reto de nueve peticiones específicas para que mejore la situación de los derechos humanos en México. Son nueve peticiones concretas y acciones concretas en donde pueden demostrar si su gobierno tiene la voluntad política y la capacidad para poder llevar a cabo estas acciones y que se muestre si es un tema de voluntad política o si también es un tema de incapacidad del gobierno para poder hacer. El Amnistía Internacional a nivel global está lanzando una campaña en contra de la tortura y desafortunadamente México es uno de los cinco países prioritarios por el incremento en la tortura que hemos visto en los últimos años a raíz del combate a delincuencia organizada. La tortura se está utilizando de manera generalizada para obtener confesiones y como un medio de investigación judicial. El tema de la tortura en México sigue muy vigente, está muy presente y no queremos que la sociedad mexicana olvide este tema. Y no queremos que el gobierno siga ignorando el tema de la tortura y afirmando en foros internacionales que no es un problema cuando sí lo es. Y solamente por poner un ejemplo, Amnistía Internacional llevó a cabo una encuesta y en esa encuesta indica que el 65% de los mexicanos tienen temor de que si un agente encargado de hacer cumplir la ley lo detiene puede ser torturado. Entonces el 65% de los mexicanos tiene temor a la tortura. Entonces el gobierno tendría y tiene que hacer algo. Paso a dar lectura a los nueve puntos concretos que Amnistía Internacional está solicitando al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que muestre su compromiso y su facultad de poder atender el tema de los derechos humanos. Primero, emitir una declaración presidencial en el sentido de que cualquier funcionario federal que no reporte o no investigue información relativa a presuntas desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales, torturas y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes y violaciones a derechos humanos, serán enjuiciados con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos. Segundo, garantizar la implementación total del Código de Justicia Militar reformado a fin de asegurar que todo el personal implicado en violaciones de derechos humanos contra civiles cometidas en el pasado o actuales es investigado, encauzado y juzgado por el sistema de justicia ordinaria. Tercero, revisar los procedimientos para responder a las quejas y denuncias de torturas y otros malos tratos e investigarlas de plena conformidad con el protocolo de Estambul, lo que incluye la reforma de los procedimientos especiales aplicados por la Procuraduría General de la República, así como los protocolos médicos para el examen inicial de todos los detenidos, y garantizar que las presuntas víctimas tienen acceso inmediato a expertos médicos e independientes. Cuarto, adquirir un compromiso político y económico claro con la implementación de las recomendaciones preliminares del Redator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura y establecer un mecanismo de vigilancia independiente con la sociedad civil para evaluar su cumplimiento. Es demostrar que se producen avances sustanciales en la protección, prevención y castigo a todos los abusos cometidos contra migrantes con independencia de su situación migratoria. Sexto, abolir el arraigo y crear una base de datos nacional accesible donde se registren todas las detenciones de personas. Séptimo, hacer pública la base de datos revisada de las 26.000 personas no localizadas o desaparecidas y establecer mecanismos nacionales de búsqueda rápida, el acceso rápido a las llamadas de teléfonos móviles y otros datos personales de las personas en paradero desconocido. Crear unidades de investigación especializadas, protocolos para la exhumación de presuntos restos humanos y una base de datos nacional creíble de personas en paradero desconocido. Octavo, garantizar una investigación exhaustiva y proactiva de todas las personas cuya desaparición se haya denunciado y asegurar que se exploren todas las pistas, incluso las que sugieren los familiares y las que pudieran implicar a funcionarios públicos, a fin de conocer la verdad y conseguir justicia y reparación. Octavo, garantizar unos protocolos vinculantes para facilitar a las familias información detallada y actualizada sobre las investigaciones, reformar la legislación nacional sobre desapariciones forzadas con arreglo de las normas internacionales. Y noveno, responder a las demandas de los representantes de la sociedad civil en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y, concretamente, garantizar que este organismo cuenta con suficiente personal adiestrada, que los planes de trabajo y recursos son suficientes para cubrir las necesidades de protección y que la dirección del mecanismo goza de la confianza de defensores y periodistas. Garantizar que otras agencias federales, así como los gobiernos estatales y municipales, cumplan todas las medidas de protección y que los funcionarios que no lo hagan respondan de sus actos. Estas son las dos peticiones concretas y el reto es claro. Si el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto dice tener compromiso en el tema de derechos humanos, tendrá que dar respuestas concretas con acciones inmediatas respecto a los puntos que Amnistía Internacional está solicitando. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Berlina. Soy una veracruzana y tengo 33 años de edad. Hoy yo fui detenida por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, descrito en el Estado de Veracruz. Esos elementos entraron a mi casa sin ninguna orden, sin decirme el motivo por el cual me estaba deteniendo. Fui detenida junto con mi esposo y posteriormente fui llevada a una zona naval. En esa zona naval empezaron a decirme un sinfín de cosas, diciéndome que yo tenía que decir que me dedicaba a la delincuencia organizada. Como yo me negué, fui sometida a tortura, tanto psicológica, física y sexualmente. Una vez que ellos lograron lo que querían, fui trasladada a la coordinación de la Procuraduría General de la República, igualmente ascrita en el Estado de Veracruz. Ahí me pasaron con un médico legista, la cual certifica al médico legista que yo no presento lesiones algunas. Cuando yo iba marcada de mi cuerpo, llevaba varios hematomas. Posteriormente, me pusieron a declarar. Solicité que me dijeran por qué motivo me estaban poniendo a disposición, que me enseñaran la puesta a disposición de parte de los elementos de la Marina. Nunca me fue leído, nunca vi por qué motivo me ponían a disposición. Me piden que declare. Y una vez que empiezo a relatar el motivo, cómo fue mi detención y todo, yo creí que estaban ellos escribiendo efectivamente lo que yo les había narrado, que a mí me habían salgado de mi subsidio y todo lo demás. Cuando yo les pedí leer lo que yo había declarado, no me dejaron leerlo, me dijeron que firmaran. Atrás de mí tenía yo elementos de la Marina. Como ellos ya me habían dicho, que si yo no decía lo que anteriormente me habían dicho al momento de la tortura, que se iban a ir en contra de mi familia. Yo lo que hice firmé y ya posteriormente me internaron a los separos. Ahí corrieron las horas, nunca me dieron acceso a hacer una llamada para avisarle a algún familiar. Solicité que estuviera conmigo un abogado. Tampoco me dieron acceso. Ellos me pusieron un abogado que decían que era de Poder Federal. Y posteriormente fui trasladada al penal femenino en Zacatecas y Anaguayas. Ahí estuve en un término de 23 días. Pude salir con la ayuda de un abogado defensor que me designaron en Zacatecas. Alcancé una libertad bajo pausión. Libertad que actualmente encuentro con esa libertad. De tantos delitos que a mí me pusieron, que fueron aproximadamente entre 7 y 8 delitos, actualmente me encuentro con un solo delito que es deportación de armas. Porque ellos dicen, cuando ya se han dado cuenta, magistrados, se han dado cuenta jueces, que efectivamente no tenemos, bueno, que no tuve nada que ver con lo que los elementos de la Marina dicen. Pues ellos siguen afirmando que para ellos yo les presento un peligro acá a la sociedad. El motivo por el cual yo me encuentro aquí es porque yo deseo que mi voz sea escuchada. Quiero llegar a la veracidad de los hechos y sobre todo que se me haga justicia. Estoy aquí porque le quiero pedir al Poder Judicial de la Federación que llegue o que me permita acceder a la justicia. Ya que después de dos años, porque a mí me detuvieron el día, a mí me sacan de mi domicilio el día 6 de agosto del año 2012, y fui puesta a disposición ante la Procuraduría el día 8 de agosto de ese mismo año. Estuve 36 horas incomunicadas. Dentro de esas 36 horas fui sujeta a muchas cosas. Ellos refieren que a mí me detienen en la vía pública, con armas, droga, con vehículos robados, con un sinfín de cosas. Cuando la verdad de las cosas fue que a mí me sacan de mi domicilio. Y de hecho hasta rompieron la puerta de mi recama. Estoy aquí porque en el tiempo que yo estuve detenida, que fueron 23 días en el canal, a mí que pude darme cuenta que todas las mujeres que están detenidas dentro del penal y las tienen relacionadas con la delincuencia organizada, todas fueron torturadas. Por eso, ellos dicen todos los elementos policíacos estamos hablando de lo que es la Marina, policías federales, estamos hablando de policías estatales, militares. Todos ellos torturan a las personas con la finalidad de obtener algo favorable hacia ellos y decir, hemos cumplido el trabajo. Sacamos el trabajo y se acabó. Cuando realmente no hacen su labor como deben ser. Antes para mí, yo veía a las autoridades y yo las veía y decía, son los elementos que nos cuidan, que nos brindan apoyo, que están con nosotros. Pero hoy les puedo yo decir que para mí todos los elementos policíacos en cualquier sentido, hablando de cualquier, tanto estatal o federales, son ellos los delincuentes. son ellos que se escudan atrás de esos uniformes y dicen, somos las autoridades y cubrimos con nuestra mano. Bueno, realmente no lo hacen. Es por eso que también me uno a esta campaña para que seamos escuchadas y que pues el gobierno haga algo, cheque y valore a todos los elementos que tienen a su mano. Gracias. Gracias a todos. El día de ayer le hicimos entrega al señor presidente de esta carta y que esta carta va respaldada por más de 170 mil firmas de personas mexicanas que están exigiendo al gobierno de Enrique Peña Nieto que tome acciones concretas para mejorar el tema de los derechos humanos. No es solamente amnistía internacional, sino es amnistía internacional que es un movimiento de personas y que son más de 170 mil firmas exigiéndole y pidiéndole al presidente tomar acciones concretas hoy. Otro de los grandes temas que nosotros hemos resaltado en la carta es el tema de las desapariciones. Al principio del terseño se debe conocer una lista de 26 mil personas desaparecidas y no localizadas y parece ser que el tema después de eso ha sido ignorado y olvidado por las autoridades y también por la sociedad en general. Desde amnistía internacional no queremos que este tema se olvide. No queremos que no recordemos que hay personas todavía desaparecidas y que el gobierno todavía tiene que rendir cuentas concretas respecto a esta lista y decir cuántas personas están desaparecidas. Soy Héctor Rolón y soy tío de Adrián Domínguez Rolón en Policía Federal que se ha registrado por sus propios comandantes en la ciudad de Guapa, Nicaragua. El prestigiano semanario Zeta recientemente informó que en los 14 años de la gestión de Enrique Peña Nieto han sido ejecutadas 23 mil 640 personas sin que sepamos cuál sería la cifra de desapariciones acontecidas en ese lapso. Esta cifra significa que cada mes son asesinadas casi 1.700 personas un promedio de 56 personas cada día lo que da una persona cada 20 minutos. En ese día así cerraríamos el sexenio de Peña Nieto con 121.500 ejecuciones y otras 26.000 desapariciones. La tragedia humanitaria sumaría más de un millón de ejecuciones y unas 60.000 víctimas de desapariciones. Cifras mayores a las víctimas que supongieron en Hiroshima y el doble de las desapariciones que acontecieron en Argentina durante la dictadura militar que asoló ese país durante los años del 76 al 83. La mayoría de las desapariciones forzadas denunciadas por las y los familiares amistades o conocidos se han quedado en el olvido. La impunidad y en medio de la corrupción judicial y policíaca hemos recibido todo tipo de maltrato por las autoridades de procuración sin partición de justicia y de seguridad pública en todos los niveles de gobierno. Sus actuaciones van desde su incompetencia hasta su nula capacidad para investigar el paradero de nuestros familiares. Las autoridades muchas veces han sido infiltradas por grupos criminales violando de forma reiterada nuestros derechos humanos por acción u omisión. No investigan para encontrar con vida a nuestros seres queridos y han generado una cultura de buscar muertos en vez de vivos. Careciendo de los protocolos mínimos de actuación para la búsqueda de personas desaparecidas e investigación de forma eficaz y eficiente y efectiva que establezcan las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos que México ha ratificado. Pero no son las cifras lo que a nosotros nos preocupa son las personas que representan no solo a nuestros familiares sino a todas las personas que tienen nombres ilusiones historias rostros seguidas el crecimiento de este atroz delito de la desaparición forzada ha sido creciendo a lo largo y ancho de México. Mujeres hombres bebés adolescentes jóvenes en su mayoría madres padres abuelos abuelas hijas hijos sobrinos personas trabajadoras con discapacidades estudiantes con nombres todas las vidas humanas que no están con nosotros y por las que luchamos día a día. El gobierno de Peña Nieto se ha mantenido ocultando estos hechos de barbarie donde principios del 2013 con la finalidad de venderle a la comunidad internacional que México es un territorio con estado de derecho democrático y en paz para generar confianza en los inversionistas extranjeros y que sus empresas están seguras en nuestro territorio pero nosotros decimos que no que en México la vida y el patrimonio de las personas no está asegurada que la impunidad la corrupción la injusticia prevalecen sobre la vida de la mayoría de las familias que habitamos México que vivimos bajo el terror la amenaza y el dolor diario al ver que una o varias sillas de nuestras mesas están vacías hemos buscado justicia en las autoridades en sus tres niveles de gobierno general estatal y municipal así como nuestros poderes de la unión legislativa y judicial pues ninguno está exento de la responsabilidad de la responsabilidad de lo que hoy pasa en México todos han simulado hacer algo pero hasta la fecha no han tenido ninguna efectividad cuando un estado no cumple con sus obligaciones de respetar proteger y garantizar los derechos humanos entiendo que está cometiendo una violación a los derechos humanos gracias José Rosario Marroquín director del centro de derechos humanos Miguel Agustín Procuárez nos dará una panorámica de lo que ellos han visto y han documentado y también nos hablará un poco de la campaña en contra de la tortura que el centro Procuárez está lanzando buenos días ante esta tragedia humanitaria que nos afecta a todas las personas que vivimos o que pasamos por este país la verdad es que no hemos tenido ni una sola respuesta y cuando parece que hay respuestas lo que tenemos en realidad es un montaje lo que tenemos en realidad son respuestas falsas creo que el testimonio de Claudia es bastante claro nos quieren dar certezas sobre un estado en el que se hace justicia y en el que hay seguridad y en el que pareciera que se detiene a quienes son responsables de todos aquellos males que nos afectan como sociedad y sin embargo el mismo relato de Claudia es bastante claro al respecto ella no es responsable de ninguno de estos males que vive la sociedad mexicana y sin embargo bajo esa premisa el estado mexicano se ha tomado la libertad de cometer un sin fin de abusos y esto ha quedado bastante claro por ejemplo en los casos de tortura es cierto que la violencia de derechos humanos se da en muchos otros ámbitos pero en este contexto quiero resaltar específicamente lo que tiene que ver con esta práctica que el redactor de Naciones Unidas sobre la tortura Juan Méndez el 2 de mayo calificó como una práctica generalizada y él hacía referencia al hecho de que era una práctica cometida por todas las corporaciones policiales en México es decir la Marina el ejército la policía federal las policías estatales y las diversas corporaciones policiales que existen también en los ámbitos municipales hacía referencia a eso cuando explicó porque decía que era una práctica generalizada sin embargo hoy Claudia añade una cosa más y es que nos dice que en el penal en Zacatecas de su estancia ahí pues tiene esta experiencia bastante dolorosa de que todas las mujeres que están ahí también han sido torturadas y que han sido torturadas por todos ellos por todos los hombres que integran estas corporaciones policiales y que es una práctica permitida por el Estado mexicano y que no ha sido sancionada hasta la fecha a eso quiero referirme y además desde la experiencia que hemos tenido en la documentación de estos casos de tortura quiero señalar que para nosotros no es solamente una práctica generalizada sino que también es una práctica sistemática y por qué lo digo el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó su sentencia relacionada con la sesión que tuvo en noviembre de 2000 en noviembre de 2013 sobre el caso de Israel Arsate y en esta sentencia al referirse al caso de Israel Arsate la Suprema Corte da por válido también todo lo que documentamos y lo que documentamos en ese caso es también bastante similar a lo que hoy Claudia nos cuenta y es que encontramos ahí un patrón sistemático en la práctica de la tortura consistente el primero en este tipo de arrestos que se hacen de una manera bastante abusiva en este tipo de arrestos que se hacen sin ningún control en el que las diversas corporaciones policiales llegan a las casas o detienen en sus vehículos a las personas y las detienen sin el más mínimo control sin la más mínima atención a los derechos y a la dignidad de las personas con las que se están tratando y lo más grave es que muchas de las ocasiones sin identificarse y sin tener siquiera la orden que pueda justificar ese procedimiento esa es una de las primeras cosas este tipo de detenciones luego el traslado a instalaciones generalmente militares donde las personas están durante un lapso bastante prolongado sin ningún control tampoco a merced de las personas que los detuvieron en el caso de Claudia ella nos ha contado son 36 horas dice aquí en este caso que les mencionaba de la Suprema Corte son 30 horas y durante todo ese tiempo en el que están en instalaciones que no son las adecuadas ni las instalaciones legales para hacerlo las personas son torturadas hasta que se obtiene de ellas una confesión inculpatoria y esa es una digamos una de las razones por las cuales se practica de manera generalizada la tortura en México es decir esta confesión viene a suplir en la mayoría de las ocasiones la investigación es decir no hay jamás un proceso de investigación jamás se presentan las pruebas y lo único que se tiene es precisamente esta declaración que se obtuvo bajo tortura en las instalaciones en las que las personas fueron detenidas sin ningún control y en el caso Claudia también ella nos ha señalado pues tortura física psicológica y también en el caso de muchas mujeres y de algunos hombres también la tortura sexual en la que se da también esta tortura generalmente pues por razones de género y en la que entran también otro tipo de consideraciones que agravan aún más la situación y que ponen a las personas en una situación todavía de mayor vulnerabilidad entonces esto es lo que tenemos y bueno sigo con el patrón de tortura una vez que se obtiene esta confesión la mayoría de las veces las personas son presentadas en los medios de comunicación sin que haya habido todo este proceso judicial que haya culminado con una sentencia en la que realmente se verifique que la persona es responsable de aquella cosa que se le gusta y se le presentan los medios como responsable no solamente de un delito se le presenta generalmente como responsable de todos los males de este país a las personas se les presenta como si ellas fueran sin tener el proceso adecuado y sin tener todas las garantías judiciales se les presenta ya como los responsables de todo lo que está aconteciendo aquí en México y eso realmente no es acceso a la justicia y después tenemos todo un proceso lleno de muchísimas irregularidades entre las cuales está por ejemplo la falta de una defensa adecuada no tenemos eso y también durante el mismo proceso cuando las personas señalan que fueron víctimas de tortura tampoco se da atención a esto que ellas están diciendo y generalmente las autoridades lo que hacen es devolverles a ellos revertirles esta acusación y dejar en las personas que denuncian tortura la carga de la prueba cuando no debería ser así es el mismo Estado mexicano quien debería estar obligado a denunciar a hacer las investigaciones relacionadas con estas denuncias de tortura además ahí una vez que se denuncia esta tortura además de que no se da seguimiento carecemos también de las de las herramientas adecuadas para la verificación de esto por ejemplo la realización del protocolo de Estambul es cierto que se hace un peritaje por parte de las procuradurías pero la mayoría de las veces pues este es un peritaje a modo pues lo están realizando las mismas autoridades que en muchas ocasiones son responsables de la tortura y no hay elementos que nos permitan presentar con validez los peritajes realizados de manera independiente entonces tenemos ahí todo un ciclo y por eso afirmamos que la práctica de la tortura en México no solamente es generalizada sino es una práctica sistemática y hago referencia también aquí a los 12 puntos que nos leyó Perseo que están dirigidos a Enrique Peña Nieto si analizamos con detenimiento estos 12 puntos vamos a encontrar ahí que hay también diversos elementos que están relacionados con estas deficiencias en el acceso a la justicia para todas las personas en México es decir aunque no todas tienen que ver precisamente con el tema de la tortura otras tienen que ver con la desaparición otras tienen que ver con la situación de defensoras y defensores en México en realidad vamos a encontrar que hay una conexión entre todos esos elementos y que al final de cuentas nos permiten verificar la falta de voluntad en el Estado Mexicano pero la falta de voluntad no nada más como una cuestión personal no es nada más que el funcionario tal o el funcionario tal no quiera hacer las cosas es la falta de voluntad como una política de Estado de México es decir como una práctica también sistemática como una resistencia sistemática en este país para favorecer la dignidad de todas las personas eso es lo que encontramos de manera generalizada y ya solamente concluyo esto señalando que en el caso de Claudia la Suprema Corte no perdón la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues encontró que es veraz lo que ella dice sobre la cuestión de la tortura se comprobó la existencia de la tortura y entonces esperamos también que bueno dentro de esto que menciono como una falta de voluntad que también se generaliza y es sistemática en el país esperamos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues demuestra de que en algún lugar el Estado mexicano quiere empezar a revertir esta situación generalizada de violación a derechos humanos y si no se hace en unas instancias esperamos que se pueda hacer en otras y por eso apelamos también a la Comisión para que evita la recomendación correspondiente si no se hace esto en ningún lado pues estamos realmente en una situación que si es bastante lamentable para quienes estamos hoy en México y esperamos que las respuestas puedan provenir de diversos ámbitos no esperamos que las respuestas vengan únicamente del Ejecutivo Federal pero si esperamos que el Estado mexicano en su conjunto comience a revertir esta situación y pues comience a resquebrajar este sistema que está realmente hoy al servicio de intereses nefastos y de intereses que no nos conducen a garantizar la dignidad de nadie de ninguna de las personas que hoy estamos en este país al presidente Enrique Peña Nieto hoy desde Amnistía Internacional le decimos hace tres meses usted nos pidió ejemplos de acciones concretas que mejoraran la situación de derechos humanos en México el día de hoy le estamos dando nueve ejemplos de acciones concretas y nos tiene que responder no solamente Amnistía sino a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional en general si quiere y puede tomar estos retos en materia de derechos humanos el 30% de los mexicanos están de acuerdo que la tortura puede ser utilizada en algunos casos 30% de los mexicanos es muchísimo la tortura es inaceptable y debiera ser inaceptable para cualquier situación vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas de expresarte internacional en este diálogo que se entabla con el Ejecutivo Federal sin duda es una diferencia que hayan pedido el presidente Peña Nieto que hagan ustedes sugerencias sobre las acciones a tomar respecto a la protección de derechos humanos y sin duda es un orgullo para ustedes participar en esta acción sin embargo la pregunta sería ¿cómo es posible que el Ejecutivo Federal ¿cómo es posible que Peña Nieto y su equipo esté pidiendo que ustedes sean los que sugieran las acciones que se deben tomar para proteger los derechos humanos? Sin duda el presidente Peña Nieto y también todo su equipo saben perfectamente qué es lo que se debe de hacer y en este mencionaron por ejemplo que se hace un montaje respecto de casos específicos o yo lo mencionaría como una simulación el hecho de entablar este diálogo y de que en realidad no se está haciendo nada y no solo eso sino que el periodo que ha llevado de gobierno pues no se ha respetado los derechos humanos entonces él tendría que explicar qué es lo que ha pasado respecto de esto porque esta omisión ha hecho que la situación esté como está es decir el crimen organizado es descontrolado y como vemos en el caso de Claudia pues también que se toma a personas que son inocentes y se les pone ante los medios se les muestra como que el Estado está cumpliendo su deber de encarcelar a los delincuentes respecto a la pregunta del presidente y de por qué estamos haciendo esto muchas veces se ha criticado a organizaciones internacionales de solamente ser críticas y no tener una propuesta concreta respecto a situaciones y esas son las excusas que generalmente usan los Estados y en general el gobierno mexicano para no dar respuesta a estos temas el día de hoy estamos aquí tomándole la palabra al presidente y estamos dándole por eso estas acciones concretas para que no haya excusas aquí está lo que le estamos proponiendo y ahora queremos saber qué va a ser esto vamos por cerrar esta conferencia de prensa muchas gracias por haber asistido queríamos hacerte unas preguntas un poco ahondando en el asunto de que parece sistemática la forma en el que el gobierno hace caso omiso o digamos que sus acciones son por omisión respecto de los derechos humanos en ir al fondo de las cosas o cuál es la causa o que el presidente Peña Nieto dé una explicación al respecto sí es 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 mucho más fácil enfocarse en en gestionar leyes y gestionar instituciones que en atacar los problemas concretos entonces nosotros no estamos en contra de que haya instituciones y de que haya leyes que bueno que las haya pero esa no es la única solución existe una gran brecha entre la ley y la realidad y es ahí donde tiene el Estado mexicano en su conjunto que hacer algo al respecto porque si no las leyes no cambian en nada la realidad del país la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pone una demanda por inconstitucionalidad respecto por ejemplo de algunos procedimientos penales y demás esto vamos a decir que va en sentido contrario de la protección de derechos humanos es decir lo que está haciendo el gobierno y la Comisión Nacional trata de bueno de que se de esta inconstitucionalidad digamos ahí las valoraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son independientes nosotros tenemos una relación sana pero crítica creemos que es una institución que puede jugar un rol muy importante pero que no ha hecho lo suficiente a lo largo de los años de existencia ¿qué opinas por ejemplo del código de procedimientos penales? bueno otra vez como dijimos estos son buenas herramientas pero hace falta que se lleven a la práctica y hace falta que se ejecuten con perspectiva de derechos humanos también y al establecerse esta normatividad la Comisión Nacional dice que no se respeta los derechos humanos establecidos en la Constitución no estoy familiar con ese tema de lo que dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos así que preferiría no emitir una opinión respecto a eso respecto también de esta omisión del gobierno federal o la actitud que han tomado respecto de las autodefensas en donde los ciudadanos se organizan para defenderse ante la omisión del Estado de protegerlos de darles la seguridad que requieren a sus familias a sus propiedades a sus ranchos a sus actividades económicas y se organizan en autodefensas y luego el gobierno federal digamos que está actuando contra las autodefensas pero sin resolver el problema no, lo que hemos expresado nosotros y lo reiteramos es por una parte es entendible que ante tal situación de inseguridad las comunidades se organizen pero por otra parte vemos que esa no es la solución para el problema de seguridad en México entonces el Estado tendría que tener primero reforzar digamos la política de seguridad con derechos humanos y creo que desde ahí no habría entonces la necesidad de que estas autodefensas se formaran muchas gracias nada